Y se volvó Por mi madre que sí me quitan los ojos La seguiré mirando Por mi madre que sí me quitan los labios La seguiré besando Por mi madre que sí me quitan las manos La sigo acariciando Por mi madre que sí me quitan la vida La seguiré adorando Por mi madre que me quita el nombre Si no soy el hombre que ella quiere Y por mi madre que me quito el nombre Si no soy el hombre que ella quiere Si vivo tan enamorado Que siempre a su lado me mantiene Si es que vivo tan enamorado Que siempre a su lado me mantiene Y me pueden quitar la vida Que del otro mundo yo la sigo amando Y me pueden quitar la vida Que del otro mundo yo la sigo amando Por mi madre que me quito el nombre Si no soy el hombre que ella quiere Y por mi madre que me quito el nombre Si no soy el hombre que ella quiere Y a este le gusta, a Juan Luis Alfonso López, el futuro de Bolívar. Para Miguelito, Jimmy y David Chepa, arrolladores, ¡Upa! ¡Papas de Rubin! ¡Papas de Molina! ¡Y David Chepa, arrolladores! Y con mucha justicia, Jesús Herrera. ¡Ay, ay! ¡Fue la campana! ¡Vamos! ¡Este es el desfileiro! ¡Fuera la campana! ¡Y David Chepa! ¡Una gente de mujer! ¡Garga Roja! ¡Y David Chepa, arrolladores! ¡Bien! ¡Ay! Por mi madre que sí me quitan los brazos, la seguiré abrazando. Por mi madre que sí me quitan sus votos, la sigo imaginando. Por mi madre que sí me quitan sus labios, la seguiré besando. Por mi madre que sí me quitan la vida, la seguiré adorando. Por mi madre que me quito el nombre, si no soy el hombre que ella quiere. Y por mi madre que me quito el nombre, si no soy el hombre que ella quiere. Y vivo tan enamorado que siempre a su lado me mantiene. Si es que vivo tan enamorado que siempre a su lado me mantiene. Y me pueden quitar la vida que del otro mundo yo la sigo amando. Y me pueden quitar la vida que del otro mundo yo la sigo amando. Porque vivo tan enamorado que siempre a su lado me mantiene. Porque vivo tan enamorado que siempre a su lado me mantiene. ¡Y los de los de los de José Luis González y Romero Bando! ¡Ay! ¡Pam! 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 ¡ Amigasos, Ante Garandón y Jesús Acosta